Música Música Saludad el Señor, pronto a nuestro serán, Él regresa a buscar a los vivos y a los muertos Saludad el Señor, pronto a nuestro serán, Él regresa a buscar a los vivos y a los muertos Primate, Primate con Dios, Jesús ya viene pronto en la ciudad Primate, Primate con Dios, Jesús ya viene pronto en la ciudad Música Primate, Primate con Dios, Jesús ya viene pronto en la ciudad Música 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 Música